Mayeli Alonso le contesta a Giselle, la novia de Lupillo Rivera. Ya ven que esta salió a pedir una disculpa pública después del escandalazo que hizo su mamá y del pleitazo que se aventaron, donde esta dijo, Sí, perdóname todo México, me da vergüenza lo que pasó, pero me vale un cacahuate y yo tengo la corona. Mejor explicado imposible, ¿no? Porque yo soy la que tiene la corona aquí en esta casa. Porque yo soy la que tiene la corona aquí en esta casa. El caso es que después de esto, la madre de los hijos de Lupillo se puso más furiosa y le mandó un mensajito a la novia de su ex. Sí, su novia, porque el mismo cantante así lo confirmó. O sea que ya la bajó de nivel porque hasta llegaron a decir que estaban casados y hasta el anillo de compromiso andaban presumiendo. Bueno, volviendo al chisme, Giselle dijo que hasta cuida a los hijos de su novio, que les daba la ropa y que su casa y que quién sabe qué más. Y que Mayeli se enciende y le reitera que esa casa donde vive la pagaron ella y el propio Lupillo y que prácticamente la noviecilla es una arrimada, tómala. Dirás la casa que él y yo compramos y pagamos con mucho esfuerzo para los niños. Tú estás en casa de ellos, no ellos en la tuya. Ahora tratarás de convencerlo de nuevo para venderla porque no vives a gusto ahí. Pero ¿sabes qué? Mejor trabaja duro para que te compres la tuya propia y la presumas mucho. No presuma cosas que no le costaron acoplada, le dijo Mayeli a Giselle. Santo Cristo bendito y después de esto Mayeli señaló que todavía tiene muchas cosas que decir, pero si ya lo ha dicho todo. De mantenida y aprovechada no la baja a la mujer y en cierta manera se entiende, pues en redes sociales han comentado que la novia de Lupillo mandó a su mamá a hacer el pleitazo, pues ni la misma Mayeli se explica el coraje que le tiene. A menos de que Giselle le haya hablado mal de ella. El caso es que la suegrita ya pidió disculpas al igual que Lupillo. Y aunque señalan que son muy obligadas y para calmar los ánimos, a lo mejor esto podría enfriar un poco todo el zafarrancho. Aunque conociendo a Mayeli lo dudo mucho, se metieron con la patrona que no perdona. ¡Suscríbete al canal!